Vos sos Toni Kroos hoy, ¿te retirás en tu pick absoluto o esperás lo normal? Supongo que es lo normal, que es esperar un poco el declive y decir, che, claro, ya estoy viejo. Yo creo que él no se retira por eso. Una persona que se retira con 34 años no se retira porque cree que es el pick de su historia. ¿Tenés data, Momo? No, lo deduzco desde el hecho de que he visto a jugadores como Messi llegar a su pick a los 36. Entonces, a nivel carrera, Messi en 36 años, campeón del mundo. Pero no es su pick a los 36. Viene jugando muy bien. Pero a nivel personal, ¿qué fue? Hay una realidad que Leo no había ganado el mundial hasta ese momento. Por eso, pero andá a preguntarle a Leo si él... Tenía una cuenta pendiente que Toni no tiene. Además, tenía una cuenta pendiente por ser el mejor jugador del mundo. Sí, exacto. El mejor jugador del mundo tiene que ganar la final. No es su pick. Pero a él, decíle cuál es el mejor momento de tu carrera y él te va a decir, ganar la Copa del Mundo. Y te va a decir, ¿con qué edad lo hiciste? Con 36. Sí, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del prime futbolístico. Vamos al prime futbolístico. Tiene un punto. Más allá del objetivo, más allá de que obvio que Messi perseguía esa zanahoria, digamos. Lo que me parece, no sé si estoy pensando lo mismo que él, pero que puede un futbolista de la altura y de la calidad de él alcanzar un pick de nuevo a los 35, 36 años. Banco, obvio. Y Kroos, de hecho, ahora con 34 está recontra entero, recontra dueño de equipo. Hoy el futbolista alargó mucho más la vida útil. Totalmente. Y además un futbolista con las características justamente de él, esas características mantienen esa longevidad en algún punto. Porque justamente es un juego estratégico, no es un juego físico. ¿Entendés? A lo que voy. Entonces, obviamente, si vos tenés 40 años y tenés un juego físico, andás a jugar a la plaza. Pero si vos tenés 34 años y jugás con la pelota parada y a un toque, pero juegas él, te va a durar más el juego. Hay que ver cómo lo viven. Para mí, siempre dije lo mismo, los alemanes y sobre todo en el futbol son autómatas. No son jugadores, no son personales, son autómatas. Son robots que viven así y que un día dicen, listo, no le hacemos más un serve y me retiro. Entonces, los tipos no sé qué tanto sentimiento tienen o demás. Porque vos se lo preguntás a cualquier jugador de fútbol en Argentina o en Brasil, como viene pasando, lo que se imagina es, este tipo va a volver a jugar su último año en el club del cual salió y va a disfrutar ese año y no importa cuánto juegue, y no importa cómo esté, y lo va a disfrutar jugando desde el banco o no. Este tipo dijo, me voy, me retiro. Como si... Responde también a su mentalidad por ahí. Para mí no me sorprendió y, de hecho, no sé, yo me pongo a pensar en Zidane. Zidane se retiró después de una final del mundo. O sea, después de la final del mundo con Italia, Zidane colgó los botines. Entonces, no me parece tan descabellado y menos conociendo cómo venía declarando y conociendo que su intención hasta incluso había sido colgar los botines antes. Claro. Y no los terminó colgando y ahora de repente se encuentra en una situación que dice, mirá, mi último partido con el Madrid puede ser una final de Champions y mi último partido con Alemania una final de Euro. Estamos al aire de nuevo. Bien. Retomamos, disculpen, disculpen los inconvenientes. Se nos habían cortado los micrófonos por cinco segunditos y no queríamos estar ahí improvisando. Entonces, hicimos una pequeña pausa. Ahora sí, retomamos el tema y ya hablamos un poco con Tito Calderón, con Momo y Frank Canepa estaba explicando un poco... Sí, terminado idea. Terminar la idea de... Que no me sorprendió y me parece que va de la mano con lo que venía diciendo ya un par de años atrás y recién lo decía, Zidane se retiró después de la final del mundo. Entonces, tampoco... Hay algo de realización personal también, ¿no? Sí. Más usada de la edad. Esto justo lo hablaba hoy, creo que lo hablaba con Martín Souto afuera del aire y me decía no, no, un jugador se tiene... Esto que le planteabas a Momo de... Un jugador debería primero darse cuenta en la cancha que ya no está al nivel para competir para que no sea tan fuerte el golpe del retiro, sino dándote cuenta que no te daba para más. Y, no sé, yo hablaba con Marquito antes y decía, imagínate, que no tiene mucho que ver, pero no sé, un pibe nace rico y vivió toda su vida rico y muere rico. Y es como le digan, no, che, pará, antes de morirte, probá lo que es vivir en la pobreza para que vos entiendas lo que es... Decís, no, flaco, el chabón nació en Cuna de Oro, nació en la cima en el Bayern Múnich y se retira en la cima en el Real Madrid jugando a la final de Champions y ese es el estatus de su carrera. Entonces, tener que bajar a un nivel menor... Yo te voy a poner un ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de un tipo que pasó por todos los... Yo digo, en lo que él piensa, en lo que él piensa, en su manera de pensar, él dijo, yo me quiero retirar en la cima. Entonces, digo, ¿por qué voy a tener que bajar mi estatus de jugador para sentir lo que es realmente saber que no puedo jugar más? No importa, chao. Entonces, ahora vamos a tener al momo que yo, digamos, estoy en la línea de él. ¿Por qué? Porque vos, quiero preguntarte, vos entonces, siendo él, entre comillas, lo bancás, o sea, vos entendés a lo que se refiere. Lo entiendo, o sea, lo entiendo por cómo fue declarando y su carrera, me parece lógica la decisión. Pero también es lógico el planteo de Souto, que es el planteo que hacemos nosotros dos, por ejemplo, en esta mesa de decir, che, estás para jugar y estás aportando muchísimo al equipo, estás, digamos, estás en tu mejor momento, en un gran momento, no lo hagas, no es necesario. Obviamente, no tiene validez porque somos aficionados que lo miran. Tienes sacarte la duda si realmente no podías seguir en ese gran nivel, porque por ahí la próxima temporada es buenísima de él y puede seguir ganando cosas y sigue a nivel personal. Es que seguramente lo sea. Es un nivel altísimo. Ahora sí. Eso es también. Para mí hay una cuestión que es el 80%, que es la mentalidad de cada jugador. Hay jugadores como el Bati, que ya padecía en el fútbol, contado por él, que es, yo lo padecía. O sea, no vivía, tenía dolores y encima no podía ni salir a la puerta de mi casa. Porque en Florencia era Dios. A nivel Maradona, él en Florencia. Vos vas hoy a Florencia y hay pintadas de batistuta, camisetas por todos lados. Entonces, si el tipo quizás no estaba disfrutando del fútbol, genial. Después hay otras mentalidades que, como vos decís, ah, bueno, no me gusta sentirme que no estoy al nivel futbolístico. Ejemplo Treceguet te pongo. Sale de Platense, se va al Mónaco de Francia, sale campeón del mundo con la selección de Francia y termina jugando en River en la B. Y a él no le importó. Seis años después de ser campeón. No importa. No importa cuándo. Estamos hablando de que... Y su deseo personal era jugar en River. Exacto. Porque no le importó jugar en una categoría. No le importó jugar en otra liga. No le importó que disputar la liga B de Argentina después de ser campeón del mundo. Él no juega en la B. En la Juve, cuando la descendieron por el caso de corrupción. Pero, Momo, vos estás... Vos, tu jugador, a nivel mentalidad, es Treceguet. Onde decís, banco a este tipo. Banco a este tipo porque disfruta y hace lo que él quiere sin importar lo que diga. El hincha, la gente o lo que esperan de él. Acá en Argentina compramos todos con la de Treceguet. Nos sorprende la de Kroos. Por eso creo que también hay tanto revuelo en... Pero estás hablando de un tipo que arrancó su carrera en Platense, con la grandeza que tiene Platense, pero estabas hablando de un tipo que arrancó su carrera en Platense, que fue a Europa a jugar, que fue campeón del mundo todo, y que volvió a Argentina a cumplir el sueño de jugar en River contra un tipo que salió del Bayern Múnich y que jugó, salvo dos años en el Leverkusen a préstamo, jugó en el Bayern Múnich y después jugó toda su carrera en el Madrid. No es que él salió, no sé, de Unión Berlín, jugó un añito en Unión Berlín, se fue al Bayern Múnich, hizo un carrerón en el Bayern Múnich, se fue al Madrid, la rompió todo y de repente ahora vuelve y dice, y quiero jugar ahora que Unión Berlín está en primera y quiero ir a jugar, tipo, no sé, Enzo Pérez y va a jugar a Maipú, ¿entendés? Entonces decís, y quiere jugar ahí. Si él va al Bayern Múnich ahora que es de donde salió, tiene que ir a jugar a la excelencia, digo, a la misma, para eso se queda en Madrid. No hay que descontar que consiguió todo, que no tiene un gran anhelo en su carrera, puede conseguir su sexta Champions. La Euro le falta, le falta la Euro, que la va a jugar. Salió campeón del mundo siete veces, seis veces como en el clubes y una del mundo. Bueno, pero mirá, el caso Ronaldo, Ronaldo, caso Neymar, hay otros casos. Recontra, es mucho más probable lo que dicen ustedes. Es mucho más probable. Iniesta, Iniesta se fue a Japón, ¿entendés? Xavi se fue a Qatar, Busquets se va a Estados Unidos. No, no, pero yo digo, volver a los orígenes. Es mucho más probable que ocurra lo que dicen ustedes, que yo también lo comparto. Hay muchas formas de terminar. Esa es la más rara. Pero acá es como que... Estamos más acostumbrados a la que se retire hasta que no pueda más, hasta que no se sienta a nivel. Y como dice Fran, hay muchas formas. No es necesario, digamos, quedarse en el Real Madrid y esperar ese declive tampoco. Es como decir, bueno, llegué a un lugar donde ya está. Que le pasa a Madrid. Y ahora me quiero hacer unos chiches en tal liga, en tal lado. Creo que la está rompiendo. Pero igual banco, ¿eh? Y después también hay algo. Fran, por ahí vos lo recordás más que yo, pero él tuvo una postura recontra firme cuando se hizo el Mundial en 2022 en Qatar. Y creo que también hoy el desembarco de muchas grandes estrellas, de grandes clubes como, no sé, Benzema u otros, terminan siendo ese tipo de ligas. Y yo creo que él no quiere ni ahí tener un cierre en esos lugares. No, no, de hecho, los cuestionó a muchos que se fueron por plata allí. Sí, sí, es verdad. Igual quizás también es uno de los referentes más grandes con respecto a estar en contra de esa postura. Es decir, también, no creo que lo haya hecho por eso, pero también tiene una cuota de que yo no caigo en el chiche Arabia, chiche Liga de Estados Unidos. Claro. Porque es normal. Y además debe ser raro también con la plata que le pueden llegar a ofrecer a un tipo como Kroos. Decir, no, no, yo no me interesa. Me retiro. Ya está. Entonces también hay que destacar eso y no puedo parar de pensar en lo que nos sorprende a nosotros porque vos ves oro evaporarse. Porque decís, estamos hablando de un pibe que está en final de Champions y que juega a Euro. O sea, sos alemán y te querés matar. Ganó, escuchá, ganó cinco Champions. 2013, 2016, 2017, 2018, 2022. Cuatro con el Madrid. Puede ganar su sexta Champions. Tres Bundesliga, cuatro campeonatos de la Liga en total entre clubes y selección, 33 trofeos en toda su carrera. Salió campeón del mundo también. Cuatro con el Madrid ganó. ¿Cuatro con el Madrid? Sí, 2014. De hecho, le da el pase a Higuaín. Le da Higuaín, se derra. Cabecilla para atrás, ¿no? Con Neuer es el pase. Kroos termina su carrera con un noventa y pico por ciento de efectividad de pases y el tipo casi le da el pase en contra de Higuaín para la final del mundo.